¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. La Municipalidad de Patagones informa. Jornada de castración, vacunación y desparasitación de mascotas en el barrio Villa del Carmen, en el marco del operativo de castración, vacunación y desparasitación de mascotas que lleva adelante la Secretaría de Salud a través del área de coordinación de programas sanitarios con personal del área de zoonosis, se llevó adelante una nueva jornada en el barrio Villa del Carmen de la Ciudad Cabecera. La actividad tuvo lugar en el Centro de Atención Primaria del barrio y convocó a un numeroso grupo de vecinos que se acercaron para acceder a los servicios que se brindan de forma gratuita. Se realizaron 17 castraciones, se colocaron 48 vacunas antirrábicas y se entregaron 70 antiparasitarios. Estudiantes de Patagones participaron de una nueva jornada sobre uso responsable de redes sociales una nueva y convocante jornada se concretó el pasado viernes por la mañana con la participación de todos los alumnos del secundario del Colegio María Auxiliadora de Carmen de Patagones. El eje del encuentro que se realizó en el marco de una jornada de convivencia organizada por la institución fue abordar la temática de uso responsable de redes sociales cuyo contenido está enmarcado dentro de la planificación en materia de prevención y sensibilización que viene desarrollando la coordinación de programas públicos, la Secretaría de Seguridad y el equipo técnico de la Comisaría de la Familia de la Ciudad de Viedma en conjunto con la Comisaría de la Mujer de Patagones. El operativo de limpieza se traslada a los barrios Villa Massini, Luján, 89 Viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios, se informa a la comunidad que a partir de hoy, lunes 14 de agosto, el operativo de limpieza se trasladará a los barrios Villa Massini, Luján, 89 Viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. El servicio es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. Gestión José Luis Sara Intendente.